Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Noticias Centroamérica con las informaciones más importantes y más destacadas de la región centroamericana en estos últimos días. Soy Andrea Ramírez y estamos listos para arrancar de esta manera. Costa Rica fue sede de la decimosexta cumbre de Tuxla, en donde los jefes de Estado y de gobierno que integran el proyecto Mesoamérica firmaron una declaración en la que se comprometieron a fortalecer la integración y el desarrollo sostenible mesoamericano. En el marco de la decimosexta cumbre de Tuxla, que se llevó a cabo los días 28 y 29 de marzo en San José, Costa Rica, los jefes de Estado de la región mesoamericana firmaron la declaración de San José, un documento con 37 acuerdos en el ámbito político, económico, social y de vivienda, cuyos objetivos son el desarrollo de estos países. Los mandatarios de la cumbre mesoamericana fijaron su mirada en la tensión entre México y Estados Unidos por el tema migratorio, abogaron por el respeto a los derechos humanos de los migrantes. En la declaración final expusieron la necesidad de un enfoque integral para la atención de las causas que originan este fenómeno. También alentaron al presidente mexicano Enrique Peña Nieto para que trabaje en mejorar las diferencias con su homólogo estadounidense Donald Trump, relacionadas con sus políticas y su interés de construir un muro en la frontera. Peña Nieto le llamó a este proceso una etapa de redefinición de la relación con Estados Unidos. Trabajamos conjuntamente para superar diferencias a través del diálogo. Estamos seguros de que alcanzaremos un entendimiento que devenga en resultados positivos para ambas naciones. Para el presidente costarricense Luis Guillermo Solís, ningún país escapa al fenómeno de la migración. Por ello es necesario levantar un diálogo regional y mundial y la cumbre era un escenario perfecto para esto. Pero sí ha habido una expresión de solidaridad de esa naturaleza y la vemos como una solidaridad positiva, no como una confrontación, sino como un apoyo al diálogo entre México y los Estados Unidos, que tal y como ustedes escucharon al presidente Peña Nieto indicarlo, avanza en un espíritu de colaboración. El desarrollo de las alianzas público-privadas para el fortalecimiento de la región fue otro de los puntos importantes de la reunión en la que participó Colombia, México, Guatemala y Panamá, entre otros países. La idea es consolidar un trabajo conjunto en el que se involucre al sector privado y a la sociedad en la búsqueda de nuevas alianzas. Y en este mismo escenario el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, llamó a los países de Mesoamérica a preocuparse por la seguridad y la resolución a la problemática de los migrantes que a su paso por los países del área han dejado muchas preocupaciones. Esto fue lo que dijo el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela. Los desafíos que tienen nuestros gobiernos, nuestros pueblos, vemos en este mecanismo y en respaldo del gobierno de México y de Colombia en temas puntuales como seguridad, flujos migratorios, lucha contra la desigualdad, temas puntuales de salud pública, vemos que nuestro sistema de integración centroamericana puede recibir este mecanismo un gran respaldo para poder buscar una mayor cohesión e integración en la región. Como su nombre lo indica, el mecanismo de diálogo y concentración de Tuxlan nos plantea la posibilidad de desarrollar en sus mesas técnicas y políticas discusiones que lleven a la coincidencia de ideas y a pactar posiciones y proyectos de interés para nuestros pueblos. Aplaudo el dinamismo y las presentaciones y la forma como ha ido evolucionando este mecanismo. Ahora debemos enfocarnos, como decía Alicia, en cumplir con los compromisos globales en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Debemos unir voluntades, no podemos prohibirles que transiten por nuestros países hacia su destino, siempre que lo hagan con orden y respeto a la ley. Nosotros como autoridades debemos garantizar que este tránsito sea seguro y en paz. Panamá al recibir a los migrantes les da un trato digno y humanitario, se les da atención médica y una vez filiados se les permite seguir su camino a su destino final. La cooperación con el hermano país de Costa Rica ha sido muy importante para enfrentar estas situaciones que también se presentaron el año pasado. El drama que sufren los grupos humanos que atraviesan nuestras fronteras debe sensibilizarnos y hacernos solidarios con el migrante y no permitir que estos flujos beneficien a los grupos delincuenciales. Nuestra lucha debe ser contra el crimen organizado que se aprovecha de esta situación. Debemos atender este tema desde el enfoque de la protección de los derechos humanos de esta población vulnerable. Entre tanto, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, también presente en esta cumbre, hizo énfasis en la trascendencia política que tienen estos encuentros para avanzar en acciones concretas que resuelvan los principales problemas de la región. Hemos alcanzado importantes logros en el marco del proyecto de integración y desarrollo de Mesoamérica, entre los que podemos mencionar el programa Mesoamérica sin Hambre, a través del cual se han generado marcos institucionales más efectivos para mejorar la agricultura familiar y la seguridad alimentaria y nutricional, que para Guatemala hoy es una de las prioridades presidenciales. En el caso particular de Guatemala, se ha conformado el Núcleo de Gestión Territorial integrado por Alcaldes, Sociedad Civil, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República y el Ministerio de Desarrollo Social. En ese sentido, queremos agradecer a la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y por el apoyo brindado. En ese sentido, Guatemala reafirma su compromiso para continuar impulsando el desarrollo integral de la región. Consideramos necesario revisar a profundidad los mandatos y compromisos adquiridos en cumbres anteriores para trabajar en aquellos proyectos y programas que tengan un mayor impacto económico y social y que se permita mejorar las condiciones de vida de nuestras poblaciones. El presidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, también estuvo presente en la XVI Cumbre de Tuxtla en Costa Rica. Allí abogó por que los países miembros de Tuxtla fiancen el compromiso de cooperación e integración regional. Hoy más que nunca, hoy más que nunca, por las razones aquí expuestas y por lo que está sucediendo en el terreno internacional, la cooperación y la integración regional es necesaria. Este mecanismo ha impulsado la interconexión en muchos frentes, sobre todo la interconexión física. Sin duda podemos decir que en estos últimos años se ha mejorado la competitividad, tenemos un sector eléctrico más fuerte, hay más alternativas de conectividad digital que se está volviendo cada vez más importante y se suman a estos retos un tema que nos ha unido a todos, que sigue siendo vigente, es el tema de la seguridad. Colombia se siente muy orgullosa de poder participar con ustedes en esquemas de cooperación en materia de seguridad, apoyar con nuestros policías, nuestros militares, nuestra marina y nuestra experiencia, en todo lo que podamos aportar para mejorar la seguridad de toda Mesoamérica. La estrategia de seguridad en Centroamérica del SICA es algo que nosotros estamos apoyando y seguiremos apoyando y estamos más que abiertos a incrementar esa cooperación. Es hora de cumplir compromisos comerciales, en breve más acá en CB24. Tenemos el siguiente dato, el mecanismo de Tuxtla tuvo sus orígenes en la cumbre realizada en 1991 en Tuxtla Gutiérrez en el estado de Chiapas, en México. Gracias por seguir en sintonía de CB24. Les contamos ahora que el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por unanimidad la resolución que reafirma el compromiso del Congreso de Estados Unidos de combatir la corrupción en Centroamérica. La resolución bipartidista número 145 fue presentada por la congresista demócrata Norma Torres, junto con el congresista republicano John Molinar. La corrupción es uno de los más importantes y difíciles retos que enfrenta Guatemala, El Salvador, Honduras y en los años recientes los fiscales generales en estos países han realizado un progreso muy importante atacando la corrupción en sus niveles más altos. Se han beneficiado del apoyo del gobierno de Estados Unidos y de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, CICIC, liderada por Iván Velásquez, y la Misión contra la Impunidad en Honduras, liderada por Juan Jiménez. Los congresistas resaltaron que los países del Triángulo Norte se encuentran en un punto crucial en la lucha contra la corrupción. Es imperioso que el gobierno de Guatemala continúe cooperando con la CICIC y el de Honduras continúe cooperando con la misión contra la corrupción y la impunidad. Alentamos a los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador para que públicamente apoyen los esfuerzos para combatir la corrupción y respeten la independencia de los fiscales generales. La resolución 145 reafirma que el combate de la corrupción es una prioridad para la política estadounidense hacia Centroamérica. Asimismo, urge a los gobiernos del Triángulo Norte a respetar la independencia del Poder Judicial y los fiscales generales. En Guatemala, el grupo de apoyo mutuo ha recibido denuncias de niños y adolescentes afectados en su permanencia en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Este tipo de denuncias podrían conducir a una red de recluta y explotación de menores que estaría funcionando en este tipo de instituciones. En 15 meses, la unidad operativa del sistema de alerta Alba Kenen en Guatemala ha reportado la desaparición de 178 menores del Hogar Virgen de la Asunción. El último recuento revela que aún están desaparecidos 106 niños y adolescentes, es decir, 106 menores que deberían estar en el albergue no están. Desapariciones que según la Procuraduría General de la Nación se debe a que los niños abandonaron el proceso de institucionalización. Sin embargo, organizaciones como el Grupo de Apoyo Mutuo piden que se investigue dónde están los menores. Este gran número de desapariciones que se han producido en este hogar precisamente ya se venían dando desde hace mucho tiempo atrás. Nosotros a raíz de esto pues recibimos dos denuncias directamente de una niña ya adolescente y un niño menor de cuatro años que sus padres vinieron a poner la denuncia de que los niños habían resultado desaparecidos a raíz de una búsqueda que se hizo, niños se escapaban del hogar y nosotros con esta información pues interpusimos una de las corpus y esto permitió que pudiéramos encontrar a ambos niños. El Grupo de Apoyo Mutuo ya adelantaba una investigación contra el hogar seguro Virgen de la Asunción mucho antes del incendio que se registró el pasado 8 de marzo y que ha dejado un saldo de 41 niñas muertas. Ellos deben de, a raíz de lo que ocurrió con este hogar seguro, deben de monitorear todos sus hogares, deben de enterarse qué es lo que está pasando, si hay malos tratos o si se les permite en algún momento a los menores de edad salir del entorno de seguridad que supuestamente les brinda el hogar. Entonces esto es algo muy importante y esto principalmente para los niños y niñas que están bajo el resguardo del Estado, porque aparte es aquellos niños y niñas que están bajo el resguardo de sus propios padres que no dudaríamos que también en el caso de estar en el resguardo con sus propios padres puedan estar siendo utilizados en el tema de trata y explotación de menores también. En Guatemala la organización Grupo de Apoyo Mutuo denunció ante el Ministerio Público los estragos de una supuesta red de trata de personas que estaría reclutando a menores de edad para explotarlos sexualmente. En Honduras la madre del ambientalista Berta Cáceres asesinada el pasado 3 de marzo pidió al fiscal general 3 de marzo del 2016, ya hace un año, pidió al fiscal general de su país que incorpore a la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras para que ayude a la investigación de la muerte de su hija. En una sentida carta pública, Austra Berta Flores, madre de Berta Cáceres, exigió justicia por el asesinato de su hija. Mi familia y yo estamos siempre pendientes y dispuestos a apoyar el avance de las investigaciones sobre el vil asesinato de mi hija, específicamente sobre sus actores intelectuales, los abusos del público en el otorcamiento de los contratos de DESA, la violación del convenio 169 sobre los pueblos indígenas y el robo del expediente a la magistrada de la Corte de Apelaciones. Por el asesinato de Berta Cáceres han sido detenidas ocho personas, Edilson Duarte, capitán retirado del ejército y Sergio Ramón Rodríguez, gerente social, ambiental y de comunicaciones de la empresa DESA. Se suman Douglas Giovanni Bustillo, un teniente retirado que trabajó en la seguridad de DESA, y Mariano Díaz Chávez, instructor de la Policía Militar del Orden Público y mayor activo de las Fuerzas Armadas, quien fue dado de baja en deshonra en junio de 2016. Asimismo, se capturaron a Elvin Heriberto Rápalo, Emerson Eusebio Duarte, Henry Javier Hernández y Óscar Arnoldo Torres. Entretanto, ejecutivos de DESA rechazan las acusaciones en contra de la empresa sobre daños al ambiente y alegan que generaban empleo a miles de personas en el occidente del país. El proyecto Agua Zarca está paralizado desde el asesinato de Berta Cáceres. Los indígenas en Guatemala, llamados víctimas sin llanto que dejó el conflicto armado en Guatemala, piden hoy justicia. Sobrevivientes de la guerra que durante 36 años devastó Guatemala, los indígenas siguen en su lucha por no ser olvidados y no cesan en pedir que se haga justicia. Juan es uno de esos sobrevivientes de la masacre de Río Negro en el 82, cuando el ejército mató a 177 indígenas. Ahora, en el sitio del ataque, hay un obelisco con los nombres de las víctimas. El lugar se ha convertido en un santuario. Perdí de toda mi familia, en total la familia son 28 familias, 28 familias. Abuelos, tíos, sobrinos y mamá, esposa, dos hijos, dos hijas, hermanas, tío y sobrino y primos. ¿Y de ellos todos están ya localizados, ya identificados o hay algunos desaparecidos? Ya no lo pudimos identificar por la sencilla razón, por lo mismo pues de que ellos fueron quemados, quedaron carbonizados, ya no se puede identificar. Lo único que pudo ver yo todavía un poquito es la ropa de mi esposa. Los indígenas se rebelan ahora contra otra forma de morir en vida, el abandono y la miseria. Como cuenta Margarita Teodora, una de las ancianas del pueblo, sobreviviente no de una, sino de cuatro masacres donde quedó sin esposo, perdió a seis hijos y decenas de nietos. Pues sí, pues tanto tiempo, tanto tiempo, estamos aluchando y todo, y no hay, como que no hay justicia. Bregaron contra la muerte, el dolor y aún hay desaparecidos. Dos décadas después de la firma de la paz, estos hombres y mujeres exigen justicia, reconciliación y resarcimiento, como reza una placa donde dice, la memoria de los vivos hará la vida de los muertos. Nuevamente cumplimos con compromisos comerciales. En breve más. El dato, informe del PNUD, revela un avance del 54% en la lucha contra la discriminación de los indígenas en Guatemala. Gracias por seguir en sintonía de esta, su cadena centroamericana CB24 Noticias, con las informaciones más destacadas de la región centroamericana. Les contamos ahora que en Guatemala activaron una mesa técnica de alto nivel integrada por representantes de los tres poderes del Estado que busca soluciones a la problemática de la niñez y la adolescencia en ese país centroamericano. El presidente Jimmy Morales convocó a las autoridades para comenzar a resolver la crisis actual del sistema de protección de niñas, niños y adolescentes en Guatemala que detonó con la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Uno, la problemática actual que están viviendo estos jóvenes y estos niños y adolescentes que aún no se han podido ubicar, hay órdenes de traslado de un centro a otro y esta es una de las problemáticas que tienen que ver de inmediato. Este es uno de los puntos fundamentales y el otro es un plan y un proyecto a largo plazo que permita desarrollar ejes para esta juventud. Las autoridades buscarán que mejoren las condiciones del sistema cuanto antes, revisarán cada centro de atención y buscarán mejorar sus condiciones para garantizar la vida de los niños y devolver la seguridad a esas instituciones. Y el más reciente boletín epidemiológico del Ministerio de Salud de Costa Rica indica que al menos 130 casos de Zika se han confirmado en ese país. El mosquito Aedes aegypti sigue causando estragos. Los casos reportados por Zika en Costa Rica ascienden a los 640. Sin embargo, las autoridades de salud solo han podido confirmar 130, siendo los cantones de Siquirres y Matina en la provincia de Limón en el Caribe y Punta Arenas en el Pacífico en donde más casos se han identificado. Entre tanto, la Dirección de Vigilancia de la Salud en este país centroamericano reporta al menos 111 casos de chikungunya en lo que va de año en todo el territorio nacional y 853 casos de dengue. El reporte de la Dirección de Control de Vectores del Ministerio de Salud muestra además que en las primeras 11 semanas del año se han eliminado más de 280.000 criaderos potenciales del mosquito Aedes aegyptis y se han fumigado más de 87.000 viviendas. Un contingente de 150 militares guatemaltecos viajó a la República Democrática del Congo en África para apoyar las operaciones de paz de la Organización de las Naciones Unidas. Walter Oliva, director de operaciones de paz del Ejército de Guatemala, informó que en el grupo viajaron 8 mujeres traductores y 8 militares. Este es el 17º contingente de fuerzas especiales de Guatemala que participa en esta misión de la ONU desde 2004. La misión será por un año y culminará el 27 de marzo del 2018. Y la segunda edición del Festival de Creación Artística Femenina y Feminista Ladies Fest Managua 2017 ya arrancó y a continuación les traemos los detalles. Con una exhibición de arte urbano, Nicaragua da inicio a la segunda edición del Festival de Creación Artística Femenina y Feminista Lady Fest Managua 2017, con una nutrida agenda que llevará a la calle el pensamiento de las activistas. La coordinadora de la iniciativa Enredadas que organiza el festival, Gemma Manzanares, confirmó que la inauguración de este evento, que durará tres días, tuvo la participación de dos buenas artistas que plasmaron grafitis alusivos al Lady Fest. Arrancamos este día elaborando un grafiti colectivo con Xochis de Queira y Majo. Son dos artistas del grafiti que tienen sus estilos de grafiti particulares cada una y que en esta ocasión han acordado hacer una colaboración para el propósito de este festival. Durante el primer día de la jornada feminista también tendrá lugar un encuentro de 20 mujeres skaters o patineteras en varias actividades con las que las organizadoras pretenden exhibirse por las calles de Managua y mostrar lo que consideran su arte. Además el evento contará con cinco talleres simultáneos sobre introducción al grafiti, ilustración, mezclas y sonidos electrónicos, negocios y emprendimiento cultural, redes sociales y género y culminará con una fiesta electrográfica. Culminamos toda la jornada del festival con una propuesta recreativa que es la fiesta electrográfica. La fiesta electrográfica es un experimento un poco, un experimento de entretenimiento, un show que combina el trabajo de DJs centroamericanas con ilustradoras nicaragüenses. Los organizadores esperan a más de 400 personas durante los tres días del Ladyfest Managua 2017 que cuenta con el apoyo del Centro Cultural de España en Nicaragua, el Fondo Centroamericano de Mujeres y la Unión Europea. Siempre es un placer acompañarles e informarles de lo más destacado de la región centroamericana. Recuerde www.cb24.tv y nuestras redes sociales allí en la pantalla, Facebook, Twitter, Instagram, en YouTube, allí estamos para que usted interactúe con nosotros, nos informe y se informe en donde sea que se encuentre, en cualquier lugar, en cualquier país de la región centroamericana o más allá de sus fronteras. Ha sido un placer haberles acompañado. Me despido y nos vemos en una próxima entrega. ¡Gracias!